Yolanda, ven, dime, dame la tuya ahora. Hoy yo soy famosa, yo soy modelo internacional. En Francia he modelado, en Francia, en Italia he modelado, aquí he modelado. Trabajo en programas de televisión, yo aquí con Jochi Santos, yo he trabajado con... ¿Tú no me veías? Noelia. Yo nunca he tenido un orgasmo. Por eso dejaste el marido. Pero ya, 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 25 años sin uno, pero ya, ¿lo conociste? Yo nunca te puedo decir, nunca lo has tenido. Yo te ayudo, yo le explico, yo te explico, yo le explico. Yolanda, tú has tenido mucho. Tú has tenido mucho. Bueno, eso es muy orgásmico. La temática de hoy se trata de que estamos aquí reunidas, cada una de nosotras va a contar una historia. Puede ser verdad, puede ser mentira. Y nuestra querida Carmelín va a tratar de adivinar quién de nosotras miente y quién está diciendo la verdad. Y la ganadora se llevará la hermosa suma de... Cuatro mil tururú. ¡Coy ahí, mamá! ¡Eso lo gano yo! Su cuarto me lo llevo yo. Ok, señores, vamos a esto. Vamos a ver, empezando por aquí, Yolanda, cuéntame. Tengo que contarte, querida Carmelín, que... Yo estaba parada tranquilamente en la calle, y de repente, ¡prapa, papá, papá, papá! Adivina, una patana, me llevó a un lado del carro, me frenó, eso fue ayer, me frenó ahí. Cuando yo hice así que vi, quise así, la goma de la patana. ¿Te cayó arriba la patana? ¿Te cayó arriba la patana? Me llevo a todo un lado del carro. Yo ahí, cuando mire la goma ahí arriba, digo, oh, pero eso fue ayer. Y con todo eso viniste para acá. ¡Pero que la... yo voy a dejar esto! No, yo no puedo fallarle a todos mis seguidores, que son míos todos, que los amo a mis fans. Yo soy fan de ella. Bueno, mi amor, yo tengo muchos buenos comentarios, los amo a todos, a todos. Le doy like, le doy like. Ay, me han acabado, porque yo le doy like a todito, es que los amo a todos. Yo tengo mucho amor para dar. Entonces, una patana, ¿qué te ocasionó? Que todavía tú está aquí hoy y el carro rueda. Una patana. Una patana me chocó el carro y el carro rueda. Ok. Tú no dudas. Tengo que decir que una vez yo rompí un lavamanos en un hotel teniendo sexo. Oh, my God. ¿Soltera o casada? ¿Casada? Con mi esposo. Ajá, y eso era que como un todo incluido. ¿Qué tipo de lavamanos? Fue todo incluido, por eso rompí el lavamanos. O sea, el lavamanos no estaba incluido. El lavamanos no estaba en eso. O sea, ¿te lo cobraron cuando te iba? No. No, no te lo cobraron. ¿No se dieron cuenta? No. Se fueron sin decir adiós. Ok. Pues entonces, vamos a ver, Betty. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú traes? Dime, dime, suelta. No sé de que una vez a mí se me puso en la cabeza de que ahí me del país. Entonces, había una búsqueda de novio y yo fui hasta Amsterdam. O sea, cuatro horas donde yo estaba a conocer un tipo con un hermano mío y resulta que el tipo se enamoró de mi hermano. Ok. Oh, my goodness. De Betty. ¿Dónde era que tú estabas? Que tú dijiste que tú estabas cuatro horas de Amsterdam. En un campo, señores, que se llama Dreeway, que tiene tres calles literal, así que se llama. El campo de la tres calle. Ajá. ¿Ese campo es de qué? ¿De qué? De Países Bajos. De Países Bajos también. Netherlands. Entonces, para llegar a Amsterdam, ustedes van a buscar el novio. Ay, bendito. ¿Y por qué tú querías quedarte en Holanda? ¿Por qué en Holanda? Así quedó un paraíso. So I love you too much. Sí. Ok. ¿Quién está hablando mentiras, señores? Una habladora de primera. Bueno, pues la que está diciendo mentira en esta ocasión es... Yolanda. Voy por ti. ¡Qué una mierda! ¡Se lo di o no se lo di! 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 Betty, ¿qué tienes para decir? Sucede que en el año 89 nos mudamos en una casa embrujada. Ahí pasaba de todo. Se sentía todos los efectos así paranormales. Pero éramos un poco como masoquitas y no nos mudamos de la casa. O sea, nos quedamos ahí como por 35 años. Ah, casi nada. Se quedaron sin hacer nada, 35 años, eh. No, hicimos trabajos de exorcismo, llevamos pastores. Tuve clase de cosas y que pasé limpieza de la casa. Carmelín, diga. ¿Qué tiene para decir? Cuando yo salí del colegio, yo tenía una indecisión muy grande y cerca de mi casa vivía una misionera del Cuerpo de Paz. Y a mí me cogió con que yo quería irme con ella para Mozambique. Un mes. Y hice una crisis tan grande, pero tan grande, que no le quedó más nada a mi papá que permitir que yo me fuera para Mozambique con la misionera. ¿Cuánto fue que duró usted en la misión? Un mes. ¿Y le gustó? Eh, no. Para nada. Yolanda, ¿y usted? Dime, mi corazón. ¿Qué tiene para decir? Yo tengo para decirte que mi papá, que para mí era mi héroe, pues ya falleció, peleó por este país. Y mi amor nos defendió a todos nosotros, tirando tiros ahí, a dos manos. En la revolución del 65, mi corazón. Betty, no la fea, está diciendo mentira. ¡Ay! ¡Betty la linda! Es verdad. ¿Quién estaba diciendo mentira? Yo dije la verdad. Mi papá peleó en la revolución. Nada. Señores, esto está bueno. O sea, hay historias aquí muy ambiguas. Cualquiera cree que es verdad, pero resulta exactamente ir y viceversa. Bien, Carmelín. ¡Ay, Dios mío! Dime, esa historia es fantástica tuya. Señores, cuando yo estaba en el colegio, me votaron pila de veces. Y, aparte de eso, era especialista. Mi hija, por favor, ya bueno, ya tú te graduaste haciendo chivos. ¿Haciendo chivos? ¿Haciendo chivos? Sí, mi corazón. Yo soy una de las personas, fui una de las primeras personas que conoció a la niña de Yailin y a Noel. Y una pregunta, ¿y Yailin se ve así tan exuberante en persona? ¿Yailin? ¿Yailin? Claro, Yailin. No, Yailin. Sí, tú sabes que Yailin se ha superado mucho, pero sí. No, porque siempre es como que la foto y la video, siempre es como la gente más. Cuando yo fui a la casa, yo tenía mucho que no la veía, porque yo a ella la conocía de niña. Sí, a Joel, su papá, ese señor que la adoraba, adoraba a esa niña. Él tuvo un accidente. Entonces, bueno, ella se llama Jolina, por Joel. De hecho, siempre así. Ella tenía nueve años cuando él murió. Nueve años. Entonces, yo a través de un amigo mío que se llama Jonathan Pájaro. Hello, Jonathan. Le mandé el papelito, el número mío. Digo, entonces él se lo dio al que le diseñara la ropa a ella. ¿Por qué tú te la conoces a esa niña? Exacto. A Yailin yo la quería porque la conozco desde niña, ella, Wanda, su mamá. No tiene cariño. No tiene cariño. Esa muchacha de papila de buena gente, ustedes no la conocen, no se lleven de las redes. Yo le mandé el papel, le dije, mira, dile que a ver si ella se acuerda de mí. Y como al mes, ella no me llamó de una vez. Ella, como al mes, ella me llamó y claro que sí, me mandó a buscar. A ella le gusta mucho el arroz con pollo. Le hice un arroz con pollo con el espagueti, le gusté. Fui allá, conocí su niña. Mira, que ella no se le enseñaba a nadie, ella le enseñaba. Y yo le dije, ay, para tirarme una foto. A mí me dijo, ah, no, no podemos permitir. Claro, hablamos mucho, se acuerdan de mí, de su infancia. Muy agradable. Dios te bendiga, mi niña está agradecida. Pero cuando tú la viste, ¿te apetabas con Tecachi o con Anuel? No, ella estaba sin nadie, mi amor. Ella lo que tenía era, ella tenía, no, tenía como un mes. Un mes que tenía la niña. Sí, ella era en riesgo todavía. La niña no tenía ni a Anuel, yo creo que ni a Anuel la conocía. Yo creo que para no mentirte. A la niña o a la mamá. No, 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 no. No, 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 no. Estaba hablando en serio. Yo estoy diciendo algo de verdad. Mira. Ay, yo también. No. Diablo. Diablo. Pero bueno, ¿cómo que no importa, Bárbara? Porque puede ser mentira. Porque puede ser mentira. Bueno, una vez en familia nos fuimos para Playa Cozón a un rico hotel donde nunca llegó la luz. Ya no tengo nada más que tampoco. Ahí lo que hubo fue fuete y fuete. Ahí no se fue a manada. No había televisión, señora. Bueno, viste y fuete con una niña de dos años. ¿Cómo así? Hoy has puesto a la niña y el fuete y fuete. Hoy es con dos años. No, Elia. Está diciendo la mentira. No, soy yo. Yo no conozco a Lili, mi amor. Oye, yo antes de venir pa' acá. Yo antes de venir pa' acá. Busqué el nombre del papá. Permiso. Busqué el nombre del papá que se llama Jorge. La mamá se llama Brenda. La mamá se llama Kimberly. Y él se murió cuando ella tenía 9 años. Yo no conozco a Lili, mi amor. Tan linda. Que te bendiga. ¡Me encanta! ¡Yo soy Lili! ¡Holanda! Fui a una boda con un vestido que no sabía que era transparente. Sin ropa interior. Porque se marcaba. Entonces, a quien era mi esposo en ese momento. Yo le pasé por el frente a la luz del vehículo. Antes de que llegara el valet parking, él me dijo. Y yo, dime. Ten cuidado, ¿por qué luz tú pasas por ahí? Que se te ve todo. Betty, ¿tú qué tienes que decirme? Bueno, otra anécdota. Sucede que yo desde muy joven siempre he corrido mucho. Y por ende, obviamente, he tenido muchos accidentes de diferentes índoles. Hasta por una cucaracha. O sea, que tú has tenido muchos accidentes. Sí. ¿Tú, Karim, Carmelín? ¿Tú qué tienes que decirme? Esta es la noche de los accidentes. O sea, porque yo voy a empezar también con un accidente. Lo más que me ha gustado siempre es montar caballo. O sea, me encanta. Y mi primer accidente fue una caída de un caballo. ¿Adivina qué edad? ¿A qué edad? A los tres años. Wow, increíble. Se desbocó el caballo y me tiró por allá y me enredó en unos alambres. Y se desenrollaron los alambres y caí en un río. Tres años de edad con el caballo, ¿verdad? Y tú eras que lo llevabas sola, sin nadie. Sí. Tenía una gente atrás. O sea, ¿iba alguien contigo en el caballo? Conmigo, atrás. Pero yo era que estaba montando el caballo. Ok. Estaba mintiendo ella, la del carrito chocón. Ella no es de mucho chocar. Ella está mintiendo. ¿Seguro? Sí. Seguro. Carmelín, dígame su historia. Mi hobby de grande, después que ya superamos los caballos y todo, y la caída y tal, es montar Harley. Yo soy del Club de las Amazonas, de Harley Davidson. Santo Domingo. Qué chulo, qué interesante. Yes. ¿Y han hecho viajes así al exterior? Al exterior, no. Yolanda, cuéntanos algo interesante. Algo interesante de mí, te voy a contar. Yo tuve que chulíame el amante de una amiga, para que el marido no la mate. Ok. Cogí ahí. Me tocó hacer eso. ¿Para que te llaman que era tuyo? Sí, me chulí con el marido, digo, con el amante. Chul, 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 chul. El marido llegó. Uy. Digo, ven que tú es mío. Hasta para acá. Damn. Sí, porque el tigre se tiró en allanamiento. Se tiró como suave. No, si le agarra la pica. Se tiró. Sí, porque hay mujeres que somos como mediatratonas. Yo no hago eso, no. Para que sepan, no. Yo no soy tan loca. Tío. Él se superó el lavamanos. Él se superó. Ey. Una vez, pasada de trago en una discoteca, se me cayó mi iPhone en el sanitario, y yo decía, ¿lo cojo o lo dejo? Pero lo trago. Duré como media hora pensándolo. Si lo agarraba o no. O sea, en una discoteca, en el sanitario de una discoteca, el iPhone está fuerte. Está duro. La mentira la dijo Yolanda. Yolanda. No. Mi amor. Fue verdad, verdad, verdad. Fue verdad. Si quieres te cuento la anécdota porque fue muy chula. Yo te lo he perdido. La cuento. Carmen. No, es verdad. No, es verdad. Mira, cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué aquí, ven que lo voy a contar, que eso yo tengo que desahogarme. Yo recién llegué al país de nuevo en el 94 con mi ex esposo. Ay, tú eres mala amiga que estás contándome eso. No, eso fue en el 94. Mala amiga ella. Conocí esa pareja de esposo y tenían dos niños. Yo llego a su casa de visita porque ella arreglaba pelo y cosas. Ya le estamos llegando. No, no, no. Eso hace mucho. Esa gente ya. Sí. Pero, ¿por qué me están interrumpiendo? No me van a hablar. Mira, mi hermana, el señor le hacía viajes al interior y cosas. Y se lo había dicho yo. Eso no se hace. Una familia tan linda, un esposo tan lindo, loca. El tigre llegó, ella estaba sin camisa, el tipo sin camisa. Cuando yo veo que el carro de él se llega, yo me le, no que yo no soy chuleno, yo me le subí encima al tipo. Y te le sentaste en la pierna. Así. Y cuando el señor llegó, por eso no hay ninguna amiga, porque todavía el día de hoy me duele. Dígame. Que ese, ese, ese señor, yo tuve que escuchar de la voz de tu esposa descarada, abusadora, que te lo diga, que eso no se hace. Que ese señor dijo, mira, la piel se hace gallina. Pero cálmate, oíste. Tan buen, tan buen esposo que tiene esa p***a. Ay. Que no sirve. No, no. Yo no quiero volver a ver esa p***a en mi casa. Ay no, ay Dios. Y la p***a de su mujer. Es verdad, amor, eso uno lo hace por las amigas y para que no la maten. Eso sí, que le dije de ahí, después de ahí te puedes morir. Cruiraya. Yo no quiero matar y te manté yo, abusadora. Bueno. Entonces no, entonces dígale. Me sofoqué. Dígale, señor, mire quién era c***a. No, él no supo porque ella tuvo un hijo, está descarada. Ah, me la mante. Señores, seguimos con las preguntas. A ver, a ver, ¿quién me cuenta? Cuéntame tu novela, tu historia. Quiero saber. Tengo seis años de divorciada y soy tan lenta que no he tenido ningún novio. Sí, sigue, cuéntame, cuéntame tu historia. Bueno, sucede que cuando yo estaba embarazada de una de mis hijas, yo siento un ruido alante en el carro, muy particular, que solamente viene de un roedor. O sea, cuando yo me estaba desmontando del carro, yo oigo ese sonido. Y yo, embarazada, casi dando a luz. Y yo, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y dónde estás? Y cuando yo voy a abrir la puerta para salir del carro, yo veo la cabeza. O sea, estaba como alante en el motor, como en el guardalodo. Y quería entrar. Entonces, yo no sabía si abrir la puerta o cerrar la puerta. Y yo con casi nueve meses de embarazo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo dejé el carro prendido y me mandé corriendo. Y la gente en la calle estaba asustada. Porque viendo a una embarazada, casi dando a luz, corriendo, como una a**a loquivoceando. Guay, 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 ayuda, auxilio. Y todo el mundo pensaba que alguien me había hecho algo. O sea, nadie se imaginó que era para... Sí, pero alguien te hizo algo, ¿sí? Sí, casi. Un animalito. Cuando cumplí 18, me mudaron a un apartamento. Y me mudaron sola, en Piantini, con Cesarina, que era la chica que me atendía. Señores, cuando Cesarina se iba los sábados a las 12 del día... Ay, mi madre, ¿pa' qué era eso? Eso era party, party, party. Los novios que pasaron por ahí. Bueno, hasta que un día, mi papá, que me hacía la compra todos los meses, vino y la señora de la primera le dijo, mire, usted tiene que ponerle control a Carmelín, porque es que ya está acabando en este edificio. Mi amor, me los di a todos. Carmelín, Carmelín, Carmelín. Y tú soy una nananina. Tú nunca has gustado tanto hasta el temprano de edad, Carmelín. Deja tus habladurillas locas. Yo también era. Oye, mami, a ti no te iban a dejar. Te dice que te criaron a más. No te iban a dejar sola en ese apartamento. Habladora. Es demasiado pop. Es verdad. Es verdad. Es mentira. Yo vine a ganar. Yo vine a ganar, mi amor. Yolanda, ven, dime. Dame la tuya ahora. Oye, yo soy famosa. Yo fui modelo internacional. En Francia, he modelado en Francia. En Italia he modelado. Aquí he modelado. Trabajo en programas de televisión. Yo aquí con Ochi Santos. Con Ochi Santos. Yo he trabajado con... ¿Tú no me veías? No, que yo no lo veo, Ochi. Ay, sí, mi amor. Yo trabaja con Ochi Santos, mi vida. Para que te lo sepas. Ochi Santos, mi pana full. Adiós, Ochi. Te amo, papi. Hoy no me mandes a buscar que yo me quedo aquí en dos tape porque tengo que subir esto aquí. Yolanda, ¿y con quién tú modelabas? ¿Con qué diseñadores? Oh, yo modelé, déjame, para Gianfranco Ferragamo. El Diablo. Ajá. Para Parada. Ajá. ¡Ajá! 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 Espérate, eso está muy fácil. Bueno, bueno, con Yolanda nunca se sabe, ¿eh? Aquí no se sabe. Noelia. Yo nunca he tenido un orgasmo. ¿Por eso dejaste el marido? ¿No? 25 años, 25 años para el marido. Ay, bien. Dios mío, esa mujer ya se ha sufrido la pobre. Téngale pena porque no ha tenido un orgasmo ni medio. Ella no. Pero ya, ya. Ya. 25 años seguro, pero ya. ¿Lo conociste? Yo nunca te puedo dar cuenta. Nunca lo has tenido. Ay, que te ayudo, que te ayudo. Yo le voy a buscar un momento. Yo te explico, yo le explico. Yolanda, tú ha tenido mucho. Tú ha tenido mucho. Bueno, eso es un orgasmo. Betty, dime la tuya, dime la tuya. Betty, Betty. Bueno, señores. Resulta ser que yo tuve una relación muy larga, muy tormentosa. Entonces, al punto tal de que el tipo tuvo un ACV y estaba ya que ya compraron el terreno en Puerta del Cielo y todas las cosas. Entonces, como él me había dicho tantas cosas, su familia me pidió para que él se muriera en paz. Que fuera como, ya, vete en paz, yo te perdono. El tipo revivió. ¿Y tú te lo chupaste? Ajá. Señores, las tres son tres habladores. Las tres. O sea, aquí las tres están... No tiene que haber una. Cuidado si está repetida la F ahí. No, no. Está repetida. La mentirosa aquí ahora, en este momento, es Yolanda. Bueno, amores. Puedes llamar a Jochi Santos. Trabajé con él. Jochi Santos y José Eduardo Martínez en el show de la noche. Trabajé en la agencia White Not, italiana. Una agencia internacional. Ah, entonces, yo sí podía ser verdad. Yo sí podía ser verdad. Yo sí podía ser verdad. Una pobre infeliz, yo sí, yo sí. Cinco años en un orgasmo. La mía sí podía ser verdad. Jochi. Dios mío. Hay mujeres así. Hay mujeres así. No, hay mujeres así. ¿Tú crees que es mentira? Pero hay mujeres así, de verdad. Que no saben lo que un orgasmo. Como esa tristeza. Señores, el juego se ha puesto interesante. Aunque me tienen... Te amamos, te amamos. Sí, porque ahora depende de mí. Si yo pierdo, ellas van a ganar cada una. Tres botellas de vino. Cada una. Pero un vino bueno. Y si yo gano, yo me llevo mi cuatro mil hermoso peso. Más mi tres botellas de vino, señores. Y ellas quieren que yo pierda. Y es fácil. Dale, Noelia, dale. Una vez yo tuve una conducción cerebral. Porque me caí de la cama, teniendo sexo. ¡Oh, Dios mío! Sucede que en otro intento de buscar un novio en Holanda. Una concha. Cuando yo llego, el tipo no me hizo caso. El tipo, él como que se puso así como medio intenso. Como que después de ese bebé lo trago, él lo trago ayuda, señora. Entonces fue un momento así como awkward. O sea, como que ni él me buscaba, ni yo lo buscaba a él. Y yo mala del hambre, porque esa vaina era en una boda y era el día entero. Y yo, diablo, ¿y entonces cuándo qué vamos a comer? Cuando voy al sitio de comer, que era como en un salón. Esa vaina, todo el mundo tenía hambre, parece igual que yo. La fila. Y adivina quién estaba adelante en la fila. El tipo. El tipo. Cuéntame, Carmelín, tu historia. Bueno, pues yo tengo este junte con mi gente del trabajo. Y tenemos un pool party. Y yo, bueno, pues preparo todo. Y estaba el coro en su buena encendido y qué sé yo cuánto, todo chévere. Bueno, pues subió la hora y empezaron, adivinen con qué, con ronda de Fireball. Ay, mi madre. Señores. Y yo no podía estar y quedé. Ay, no. De Finoli. De Finoli. Porque la idea es, tú sabes, como que los chicos se sientan bien. Mi amor, yo me di un humo de Fireball. Ouch. Pero un humo que yo no supe más de mí. La contusión cerebral que tú tuviste, Noelia, en la cama. No, no en la cama, no. Me caí producto del sexo. ¿Qué pasó cuando te caíste de la cama? ¿Qué pasó ahí? Eh, vomité. ¿Vomitaste? Sí, yo no sabía. La actividad estaba intensa. ¿Te llevaron a mi marido? Sí, yo estaba intensa. Imagino que tu marido te llevó a mi marido. Está muy bien. Obvio. Ok. Aquí la que está mintiendo. ¿Y el novio de la boda? ¿Fuiste a la boda? Sí. Entonces yo digo que la mentirosa aquí es Carmelín. Primero te digo que tú eres la mentirosa porque siendo Fire la mejor bebida, mi amor. Esos humos de Fire no son así como tú dices. Los humos de Fire son que te sale el demonio ahí. Unos humos muy intensos. No di que es para dormir. Mentirosa. Tú eres el que está diciendo la mentira. Bueno. Dale. ¿Cuál es? Viene. Viene. Y perdí. Pero también le va a dar su premio de consolación. Suscríbanse, denle like y comenten. Por favor, recuerden, tenemos que llegar al millón de seguidores. Si le dan mucho like, vengo de nuevo, ¿verdad, manita? Tú me invitas de nuevo, ¿eh? Noelia, ¿cuántos hijos tú tienes? Tú dijiste que andaba con tres de tus hijos. ¿Cuánto tú tienes? Dime. Mi esposo tiene cuatro. Yo tengo tres. Dos que parí y uno que críe de él. Ok. Ok. O sea, que son siete. No, no. Mi esposo tiene cuatro. Ajá. Yo tengo tres, parí dos. Ah. Pero le críe uno a él, que es él. ¿Y ahí falta uno, entonces? No. No, porque el esposo tiene los de él y el otro de ella. No. El que tiene cuatro. El que tiene cuatro. Cuatro. Eso es posible. Señores, ¿qué pasa? Calculen, calculen. Los arquitectos saben de números. Ah. Señores. Y de los cuatro, yo parí dos y le críe uno que da una, ¿eh? ¿Qué pasa? Eso debería salir en mi libro de matemáticas. La hembra. ¿Están ahí pasando en atención? Gracias.